Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a Top 10 Live Noticias. Yo soy Azucena Luque y hoy os voy a contar algo que ya os nombré el otro día, cuando os di la noticia de los gobieres civiles fallecidos en Barbate y lo que estaba pasando con las autoridades de Marruecos. Parece ser que no querían colaborar y seguimos en las mismas, ¿eh? Seguimos en las mismas. Mira, Marruecos torea a Sánchez. No es nada nuevo, ni nada de lo que nos podamos sorprender. Dice que nos entregan al presunto asesino de Barbate, sobrino de un narco leal a Mohamed VI. Parece ser que la gobiería civil empieza a plantearse la posibilidad de que se le escape Karim Gabarde, localizado en Marruecos. Lo conté el otro día. La gobiería civil pierde la paciencia en la operación para capturar a Karim Gabarde, el narco marroquí que conducía la lancha motora que arrasó a la Zodiac de la Benemérita en el puerto de Barbate, Cádiz, el pasado febrero. Que no se nos está olvidando que estaremos en septiembre, pero que esto pasó y que esto se cobró la vida de dos personas. Gabarde está perfectamente localizado en un pequeño pueblo costero hasta el que le siguieron la pista los agentes de la UCO. Hasta allí le siguieron la pista. Sin embargo, y pese a que ya se ha comunicado a Marruecos que está allí, desde Rabat responden que desconocen dónde se encuentra exactamente y que ellos no pueden hacer nada. En la Guardia Civil ya dan por hecho que hay muchas opciones de que no sea capturado, en parte por unos lazos familiares que le sirven de protección en Marruecos. Su tío es un jefe narcotraficante, parece ser, con buenas conexiones en Rabat y leal al régimen de Mohamed VI. Yo no me sorprendo, la verdad. Explican fuentes policiales expertas en el negocio del narcotráfico del hachís que en Marruecos existen tres reglas de oro para dedicarse a este negocio tan lucrativo y no ponen en riesgo operaciones al menos desde esa orilla del Mediterráneo. Una es no meterse en política interior, evitar cualquier problema con la gendarmería y mostrarle harta absoluta a la corona. Esta regla, bueno, una de las reglas que cumple el rajatabla Abdelá el Meravet, que es este capo del hachís que reside a medio camino entre Marruecos y la Costa del Sol, líder de los llamados Pus Pus, un clan con grandes conexiones en Rabat. Mientras se cumplen esas condiciones, Marruecos trata bien a su gente, explican. Y esa es la capa de protección sobre la que se está manejando Karim Gabarde. Es la capa que protege a este tipo, el narcotraficante que pilotaba la potente lancha que embistió y lanzó al agua a David Pérez y a Miguel Ángel González, los dos agentes de la Guardia Civil que se habían metido por orden de un superior al agua de Barbate junto a otros compañeros para expulsar de allí a un grupo de narcolancha. Gabarde es sobrino de el Meravet, lo que le convierte, dicen fuentes de la Guardia Civil, en un tipo prácticamente intocable. Es decir, que la Guardia Civil pierde la esperanza de conseguir pillarle. Según explican fuentes de la Guardia Civil, involucradas en esta investigación, fueron agentes del cuerpo los que pudieron localizar a Gabarde en la localidad marroquí de Dalia. Lo consiguieron, dicen, sin colaboración alguna por parte de la Generalmería Marroquí, solo, sin ayuda ninguna. Allí vive como fugitivo a la vista de todo el pueblo y también de las autoridades, evidentemente. Este mismo verano se le pudo ver disfrazado de un día de mar en una embarcación de recreo, disfrutando de un día de mar en una embarcación de recreo. Según explican a OK Diario, el diario del que me hago eco, fuentes de la Guardia Civil, todos los intentos de conseguir la colaboración de la gendarmería marroquí para que este asunto quede resuelto en vano. No hay ayuda policial, sin buenas palabras, sin muchas promesas, pero ningún avance policial. La Generalmería dice que no saben nada de él, pero sí saben dónde está. Y eso que ha habido contacto al más alto nivel político, tal y como les ha llegado a los agentes de la Policía Judicial de la Comandancia de Cádiz, que investigan el caso junto a compañeros de la Guardia Civil, o sea, de la UCO, especializados en las mafias del Hachí. Por ello, precisamente, explican que las esperanzas de que se ha detenido y entregado a España para ser juzgado por cargos de asesinato y atentado contra la autoridad son cada vez menores, porque visto lo visto, no lo van a poder coger. En la Guardia Civil sospechan que las buenas conexiones en Rabat permitirán una fuga a tiempo, es decir, un chivatazo que le pueda librar de una condena presumiblemente de décadas. Así que, si la UCO se da por vencido, es porque no hay nada que hacer. En su huida, señalan fuentes de la Guardia Civil, sospechaban que Karim y su cuadrilla, otras tres personas, dos de ellas españolas, recibieron apoyo ya en tierra marroquí. Su lancha, por ejemplo, creen que fue desguazada aquella misma noche para que no la encontraran cuando conocieron la noticia de la muerte de los dos agentes, es decir, cuando supieron que estaban muertos, pues desguazaron la lancha para que no pudieran encontrar pruebas. Sin embargo, la pista falsa de los detenidos en Soto Grande hizo perder a los investigadores un tiempo fundamental para localizar a Gabarde, todo este tiempo que ganaron ellos para huir y para desguazar la lancha. Fue Mustafa, uno de los narcos que testificó en el juicio de Barbate, quien puso a los agentes sobre la pista de un tal Karim. Fue tal el desconcierto en estos primeros días, cuenta la fuente de la investigación, que la Guardia Civil llegó a identificar a otro Karim, detenido poco tiempo después de lo de Barbate, pero que no era. Finalmente se descartó y evidentemente este no era el que estaban buscando. El Gobierno de Pedro Sánchez, que tiene una baza para agilizar la captura de estos fugitivos marroquíes, parece ser que no está utilizando esta herramienta. Es una herramienta que está recogida en un convenio policial firmado por ambos países en 2019, sin embargo, y pese a que desde hace semanas se sospecha en esta línea de la investigación, aún no se ha activado el convenio. El Gobierno de Sánchez ha optado, sí, por no presionar a Marruecos, evidentemente, exigiendo el cumplimiento de este convenio, a saber por qué, bueno, todos sabemos por qué. Y evidentemente este documento está firmado por el ministro Fernando Grande Marlaska, nuestro querido Marlaska, y su homólogo marroquí, Abdeluafi Lafti. ¿Vale? En su artículo 2, España y Marruecos se comprometen al intercambio de información y la prestación de ayuda a la actividad operativa de investigación en una serie de aspectos concretos de la lucha contra la delincuencia, como la investigación y la búsqueda de las personas que hayan cometido o sean sospechosas de haber cometido delitos en el territorio de alguna de las partes. ¿Vale? Yo no quiero pensar qué hubiera pasado ya con algún español en tierra de Mohamed. Yo no quiero saber qué hubiera podido pasar. Evidentemente, es decir, los verdaderos asesinos de lo que pasó en Barbate, de los dos agentes de la Guardia Civil que perdieron la vida en Barbate y de la narcolancha que utilizaron, que a estas alturas dan por desguazada y limpiada de cualquier prueba, pues evidentemente ni se va a localizar, ni los van a acoger, ni le van a hacer cumplir nada porque este convenio el gobierno de España no lo activa y, por supuesto, el gobierno de Mohamed VI pues tampoco lo va a activar, ¿no? Ni le interesa colaborar, ni mucho menos. Así que, chicos, aquí os dejo la noticia. A quien le puede interesar, ¿no? Como decía antes cuando escribía un documento, decía a quien le puede interesar, dos puntos, ¿no? Y empezaba a escribir, pues a quien le puede interesar. Pues creo que olvidar todo esto, hacer borrón y cuenta nueva o dejar la memoria perderse en otras cosas olvidando todo esto, creo que no sería justo para la vida de estos dos Guardias Civiles. Así que tengo la obligación, o me veo la obligación, de dar esta noticia. Gracias, chicos. Nos vemos en la próxima. Pues un besito. Chao.